Hola amigos, bienvenido a lo que estén bien, allá donde estén. Vamos a ver cómo encontrar y eliminar archivos duplicados en QR Drive fácilmente. Lo podemos hacer con esta herramienta. Podéis llegar a esta página desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Si ustedes le dan a instalar, continuar, nos logueamos con esta junta de Google, la que esté asociada al Google Drive que queramos examinar. Introducimos la contraseña, le damos a continuar y vamos a ir a Google Drive. Bueno, una vez que estemos en Google Drive, vamos a ir arriba a la derecha para buscar el menú y vamos a encontrar la herramienta bajando, seguramente, Duplicate, aquí la tenemos, hacemos un clic. Y ahora vamos a comentar la opción básica para escanear todo, es aquí. Si queremos escanear algo en concreto, buscamos la carpeta. Para volver a hacer un escaneo anterior, pulsamos aquí, podemos hacer un cribado aquí, seleccionando por tipo de archivo. O podemos hacer una búsqueda por palabra. Y bueno, vamos a escanear ya para conocer el vídeo muy largo. El disco duro entero, aprovechando que tengo poquitas cosas. Este ha sido el resultado, hay dos copias del mismo archivo. Entonces tenemos aquí para marcar todos, para marcar todos, menos el primero, desmarcar todos. Y tenemos la opción de marcar también de forma manual y si pulsamos sobre trash, pues nos borra lo que hayamos seleccionado. Si le damos a trash all, nos va a borrar todo menos el primero. Si le damos a my drive, me lleva directamente a la carpeta donde está ese archivo. Nada más, un saludo y que tengamos un buen día. Chao.